Hola y bienvenidos a Microbacter. En este video, hablaremos sobre Fonsecae pedrosoi, un hongo ascomicota, también llamado de matiáceo por su pigmentación oscura debido a la melanina en sus paredes celulares. Aparece en cultivos y estructuras microscópicas con un color característicamente marrón o negro. Fonsecae pedrosoi es uno de los principales causantes de la cromoblastomicosis. Una infección crónica de la piel y tejido subcutáneo que afecta especialmente a trabajadores rurales en climas tropicales y subtropicales. Este hongo se encuentra en la tierra y en materia orgánica en descomposición, como la madera o las plantas. Morfología. Ifas septadas en su fase micelial, Fonsecae pedrosoi desarrolla ifas septadas, es decir, estructuras filamentosas alargadas que están divididas por tabiques. Estas ifas septadas son características de los hongos del filo ascomicota y presentan una coloración marrón oscura debido a la presencia de melanina en sus paredes celulares. La melanina es importante no solo para su pigmentación, sino también para su resistencia a las defensas del huésped, ya que actúa como una barrera protectora contra especies reactivas de oxígeno. Una característica clave de la morfología microscópica de Fonsecae pedrosoi es su producción de esporas asexuales llamadas conidios. Los conidios se producen en estructuras especializadas llamadas conidióforos, que son filamentos ramificados desde los cuales emergen las esporas. Los conidióforos de Fonsecae pedrosoi muestran una disposición angular y se ramifican en patrones distintivos, algunos conidióforos forman ramificaciones en ángulo recto, creando una apariencia casi de, árbol, que es característica de este hongo. Los extremos de estos conidióforos producen cadenas de conidios, generalmente en cadenas cortas. Los conidios de Fonsecae pedrosoi son unicelulares y tienen una forma elipsoidal o redondeada. Son de color marrón debido a la melanina y son relativamente pequeños. Estos conidios son mejor observados en cultivos como el agar papadextrosa, donde se desarrollan claramente las estructuras de esporulación. La coloración oscura y la disposición de los conidios en cadenas cortas y ramificadas permiten diferenciarlos de otros hongos de matiáceos. Una de las características más distintivas de Fonsecae pedrosoi en infecciones clínicas es la formación de estructuras conocidas como cuerpos de medlar, o también llamadas células muriformes. Estas células no son levaduras, ya que no se dividen por gemación, en cambio, son una adaptación morfológica del hongo dentro del huésped que contribuye a su resistencia y persistencia. Los cuerpos de medlar son células con paredes gruesas y pigmentadas. Son de forma redondeada a ovalada y tienen un color marrón oscuro debido a la alta concentración de melanina. Este pigmento no solo contribuye a su coloración, sino que también refuerza las paredes celulares, proporcionando al hongo una defensa contra el sistema inmunológico del huésped. Las células de medlar es una adaptación al ambiente hostil del cuerpo humano. Estas células gruesas y pigmentadas le permiten al hongo sobrevivir en condiciones de bajo oxígeno y evadir la fagocitosis por parte de las células inmunitarias. Las células muriformes son particularmente resistentes y están formadas por varios tabiques internos que les dan una apariencia de ladrillos o celdas. Este tipo de estructura celular es único de los agentes causantes de la cromoblastomicosis y se considera un signo patognomónico de la enfermedad, facilitando el diagnóstico en biopsias y preparaciones de muestras infectadas. Manifestación clínica. Fonsecae Pedrozoy es el principal agente causante de la cromoblastomicosis, una infección fúngica crónica de la piel y el tejido subcutáneo. Esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en áreas rurales de climas tropicales y subtropicales, donde las condiciones ambientales y laborales facilitan la infección. La cromoblastomicosis tiene una evolución lenta, caracterizándose por lesiones verrugosas y desfigurantes que pueden progresar durante años si no se tratan adecuadamente. Fase inicial. Pápulas o nódulos. La infección comienza en el sitio de entrada del hongo, generalmente una pequeña herida o corte. Aquí aparecen pápulas o nódulos de tamaño reducido que inicialmente pueden parecer verrugas o abscesos menores. Estas lesiones suelen ser indoloras y, en muchos casos, pasan desapercibidas en esta etapa, lo que permite que el hongo se establezca y prolifere en los tejidos subcutáneos. Fase intermedia. Placas escamosas. Con el tiempo, las pápulas iniciales pueden transformarse en placas escamosas o verrugosas, que comienzan a expandirse. Las placas escamosas son más gruesas y suelen tener bordes elevados, a menudo rodeadas por áreas de costras o cicatrices. En esta fase, las lesiones pueden comenzar a molestar debido a la inflamación local y el engrosamiento de la piel. Fase crónica. Placas grandes y verrugosas. En infecciones prolongadas, las lesiones pueden formar grandes placas verrugosas, que pueden extenderse profundamente en el tejido subcutáneo. Estas lesiones tienden a endurecerse y desarrollan un aspecto similar al de una coliflor, con áreas elevadas y rugosas. Esta fase suele provocar deformaciones en el área afectada, especialmente si el hongo ha invadido estructuras óseas subyacentes. La cromoblastomicosis en esta etapa puede causar engrosamiento significativo de la piel, cicatrices extensas y pérdida de funcionalidad de la extremidad. Identificación. Las muestras clínicas a utilizar pueden ser raspados de lesiones cutáneas, biopsias o material de abscesos. Se examinan primero mediante preparaciones en fresco o tinciones especiales para observar las estructuras características del hongo. La preparación con hidróxido de potasio es una técnica común para clarificar muestras de tejido. El KOH digiere la queratina en la muestra, dejando visibles las estructuras fúngicas. En esta preparación, Fonsecae pedrosoy puede observarse como hifas pigmentadas de color marrón oscuro, debido a su contenido de melanina. También se pueden observar los cuerpos de medlar o células muriformes en muestras de tejido infectado. Tinción de azul de lactofenol. Esta tinción es especialmente útil para muestras cultivadas, ya que resalta las paredes celulares de las hifas y conidios, permitiendo observar detalles morfológicos bajo el microscopio. Aunque no es común para muestras directas, el azul de lactofenol permite ver la estructura de los conidióforos y conidios en cultivos. Ayudando en la identificación de Fonsecae pedrosoy y sus estructuras de esporulación. Tinciones histológicas. Tinción de paz. Tiñe los polisacáridos presentes en las paredes celulares de los hongos, incluyendo las células muriformes en biopsias de tejidos infectados. Con esta tinción, las células muriformes se observan claramente debido a su capacidad para retener el colorante. Tinción de groco. Tiñe las paredes celulares de los hongos de color negro sobre un fondo verde o azul pálido, permitiendo una identificación clara de las hifas y los cuerpos de medlar. Esta tinción es especialmente útil en biopsias y es una de las técnicas más usadas en histopatología para hongos. Hematoxilina y eosina. Esta tinción es común en biopsias de tejidos, permitiendo visualizar la respuesta inmune del huésped. Con esta tinción las células muriformes de Fonsecae pedrosoy se observan de color marrón oscuro o negro. Esto debido a que los colorantes utilizados en esta técnica no reaccionan con la melanina de las paredes de este hongo. Además, esta tinción permite observar el patrón de inflamación granulomatosa crónica alrededor de las estructuras fúngicas. Aquí podemos observar macrófagos, linfocitos y células gigantes multinucleadas típicas de infecciones fúngicas crónicas. Medios de cultivo. El aislamiento de Fonsecae pedrosoy en medios de cultivo específicos permite una observación más detallada de su morfología y facilita la confirmación del diagnóstico. Los cultivos suelen tardar entre dos a cuatro semanas en desarrollarse debido a su crecimiento lento. Agar dextrosa saborado. Este medio, de pH ácido, inhibe el crecimiento bacteriano y favorece el crecimiento de hongos. Fonsecae pedrosoy se cultiva preferiblemente a 25 grados Celsius, ya que las colonias crecen mejor a esta temperatura. Las colonias de Fonsecae pedrosoy son lentas y aparecen entre dos a cuatro semanas después de la siembra. Su apariencia es marrón oscuro o negra, con una textura aterciopelada o lanosa que, con el tiempo, puede volverse rugosa. Agar papa dextrosa. Este medio es más nutritivo que el agar saborado, promoviendo el crecimiento de las estructuras conideales del hongo. Fonsecae pedrosoy produce colonias de color marrón oscuro o negro, más compactas y con una mayor esporulación en comparación con otros medios. En este cultivo los conidios y los conidióforos son más fáciles de observar, lo cual facilita el estudio de su morfología microscópica. Si el video te gustó por favor suscríbete, deja tu like y tu comentario así me ayudarías bastante, nos vemos en un próximo video.